Hola, mami, papi. Perdón, no vi la llamada, es que estuve a full. Por acá está todo muy tranquilo. Ay, perdón. Estoy comiendo bien. Hago varias recetas. Me sumé a esta ola de cocineros. Y bueno, cuando llego al trabajo me pongo a hacer un poco de ejercicio. Trato de meterme en una burbuja para que no me intoxique mucho lo de afuera. Entonces miro muchísimas pelis. Y por acá todo tranquilo. Los vecinos son súper callados. Nadie jode a nadie. Entonces no se escucha ni volar una mosca. Así que, nada, estoy súper bien. Antes que se haga de noche yo ya estoy en la cama, acostada. Y salvo por el encierro, no hay mucha diferencia, ¿no? Así que, bueno, mami, papi, no se preocupen por mí. Lamentamos en el corazón tener que informarlos, asciende a 151 el número de muertes en total. Y 3.144 el número de contagios en la República Argentina. Reiteramos, un día... Reiteramos, un día... Gracias. Así que quiero que estén tranquis, en serio. Cuídense mucho y nos vamos a ver prontito. Los amo. Besitos. Los amo.